Hola a todos, bienvenidos a este nuevo residencial al sur de la ciudad de León, Guanajuato, ubicado a unos cuantos metros del eje metropolitano. Un lugar donde el lujo, el confort y el estilo de vida moderno se fusionan para brindarte una experiencia única de vida. Vamos a darte un recorrido por este increíble residencial que está diseñado para brindarte todo lo que necesitas para vivir plenamente. Desde el momento en que llegas puedes notar la calidad en cada detalle. Aquí cada espacio cuenta con un diseño arquitectónico contemporáneo y una planeación urbana que prioriza la tranquilidad de sus residentes. Pero lo que realmente es especial este lugar son sus amenidades. Imagínate pasarte los fines de semana relajándote en esta alberca, divirtiéndote en sus áreas verdes o disfrutando de esta casa club con terraza ideal para las reuniones con familiares y amigos. Estos son los modelos de casa que tenemos. Ven, acompáñame a conocerlos. Este es el modelo Gala. Cuenta con 102 metros de construcción y 5.5 por 15 metros de terreno. Diseñada para aprovechar al máximo la luz natural y su distribución inteligente que te permite aprovechar cada uno de sus espacios. Este es el modelo Vera. En un terreno de 5.5 por 15 metros con una construcción de 94 metros cuadrados. Se vuelve una increíble opción también para ti. Sus recámaras están diseñadas para hacer tu refugio personal con baños y vestidores. Este es el modelo Aura. Cuenta con 102 metros de construcción y 6 por 15 metros de terreno. Al momento de adquirir este o cualquier modelo se te entregará con su cocina equipada, con acabados de alta calidad y electrodomésticos como estufa, campana y boiler. Todo está pensado para que tengas un espacio funcional y elegante. Vivir en estas increíbles opciones significa más que solo tener una casa. Es formar parte de una comunidad vibrante que te inspira y te invita a disfrutar cada momento. Marca este disco 4000 y haz una cita con nosotros para que vengas a conocer tu nuevo hogar.